Bueno, es decir, nosotros la verdad sinceramente cuando se piden este tipo de homenajes tratamos de que sean homenajes justamente que lleguen al alma porque creemos que justamente en el mes de la mujer homenajear a diferentes mujeres que en su medio, principalmente la mujer rural es decir, es un granito de arena para ayudar y para seguir manteniendo el fuego vivo de la superación y del trabajo de la mujer y sinceramente nos ha entrado muy adentro porque vimos que se quebraron todas al hablar y a veces un pequeño homenaje significa un montón, un acicate para que estas justamente mujeres sigan desarrollando la excelente labor que vienen desarrollando Este año se buscó continuar con lo que propone la ONU de alguna forma homenajear o de alguna forma resaltar a aquellas mujeres al cuidado de otros al cuidado de todos, al cuidado de una sociedad involucrada esas mujeres empoderadas que no las frena nadie esas mujeres que a veces son invisibles pero que están trabajando y están cuidando muchas veces en forma silenciosa todo tanto a los niños, a los adultos que nos cuidan desde la salud que en medio de una pandemia han sabido sobreponerse y continuar o incluso reforzar toda esa entrega que tienen hacia la sociedad y el cuidado justamente Se me ocurrió hacer el salón comunal y la policlínica acá donde el doctor venía a la escuela y digo esto acá en este pueblito, yo viví nueve años digo hace falta un salón comunal y una policlínica porque no puede ser que el médico venga toda la vida a la escuela Bueno, en mi casa era muy humilde pero vino el señor Antía cuando eso era el intendente y le planteé y me dijo nosotros vamos a volver a venir al pueblito y vino el señor Homero Bonilla que yo siempre lo reconozco porque digo fue el que me dio la idea, el empujón para hacer una comisión dice tú haces una comisión, salí por toda la casa de los vecinos y reúne todos los más que puedas, con ti más se reúnen mejor el 2 de mayo del año 2002 yo ya tenía la comisión formada en mi casa hicimos una comisión con todos mis vecinos y ahí empezamos a trabajar empezamos a trabajar, verdad, sin tener ningún peso, nada pero tuve muy buenos compañeros tuve de presidenta 5 años y bueno, la idea mía era esa de tener un salón para los chiquilines que cuando eso era el niño ahora ya son grandes tengan su salón para la fiesta, para todo y bueno, y la policlínica que era lo más necesario, verdad